Ahora en Ecuador, el Banco Popular ofrece el instrumento financiero de más prestigio en el mundo. Es la llave que abre a su presentación más de 400.000 establecimientos exclusivos en más de 126 países para compras sin límite preestablecido de gastos. Es aceptada en compañías de viajes aéreos, terrestres y marítimos. Tiene más de mil oficinas para servirlo en todo el mundo. Es la tarjeta American Express. Haga suyos estos y muchos otros beneficios solicitándola hoy mismo en el Banco Popular. American Express, la llave del mundo. Un servicio del Banco Popular.